Hola, soy José Pablo González Bilbao, analista de Estrategia de Bici Inversiones, y te invito a revisar nuestra edición de mercados y recomendaciones para el mes de diciembre. En el mes de noviembre, los mercados presentaron retornos negativos arrastrados por una serie de noticias que generaron incertidumbre de manera global. Primero, a raíz de la persistencia de las presiones inflacionarias y la evolución del mercado laboral, la Reserva Federal de Estados Unidos anunció que va a comenzar a reducir de manera gradual su programa de compra de activos que había implementado para dar un impulso a la economía durante la crisis de la pandemia. Con esto, la FED comenzó a modificar el discurso que había mantenido sobre la inflación que sería transitoria, dejando entender que podría tener un componente algo más permanente, con lo que también se espera que inicie antes de lo previsto su proceso de alza de tasas durante 2022. Por otro lado, se descubrió una nueva variante del coronavirus llamada Omicron, la que rápidamente se ha ido expandiendo a otras regiones. Si bien aún no se tiene suficiente información sobre esta nueva cepa, los mercados han reaccionado de manera muy negativa, generando temores de que esta variante genere nuevos cierres y prohibiciones a la movilidad de manera global. Con todo esto, durante el mes, el índice accionario global MCI-AQUI presentó un retroceso de menos 2,5% con caídas que fueron aún más profundas en los mercados emergentes como Asia y Latinoamérica respecto a otras regiones desarrolladas como Estados Unidos y Europa. Por el lado de la renta fija internacional, la clase de activo también tuvo reacciones a estas noticias que generaron alzas en las tasas ante un escenario que puede poner en riesgo el crecimiento económico global y que podría generar nuevas presiones inflacionarias por problemas en las cadenas de suministro, con lo que gran parte de las categorías de la clase de activo presentaron retornos negativos. Pasando a los activos locales, durante noviembre, por el contrario de las bolsas del resto del mundo, la bolsa nacional presentó un retorno positivo donde el IPSA rentó un 6,5%. El mes estuvo marcado por noticias en el ámbito político, donde se realizó la primera vuelta de las elecciones presidenciales y parlamentarias, sobre las que el mercado tomó de manera positiva que el Parlamento quedara compuesto de manera equitativa entre las distintas fuerzas políticas. Esto también favoreció las tasas de bonos de gobierno que cerraron el mes con caídas tanto en instrumentos en pesos como en UEFA. Por otro lado, el tipo de cambio local presentó una volatilidad importante durante noviembre, terminando el mes con movimientos al alza en niveles cercanos a los 827 pesos, comportándose como un activo de refugio en un escenario local y global más incierto, y además por el recorte de estímulo a la Reserva Federal que genera que en los próximos años habrá una menor cantidad de dólares circulando en la economía mundial. Para los próximos meses seguimos viendo una dinámica económica global positiva, sobre todo en las economías de países más desarrollados. Sin embargo, creemos que los problemas en las cadenas de suministro van a continuar generando presiones inflacionarias durante el 2022, sobre todo en un contexto donde continúan las ayudas fiscales y las tasas que por ahora continúan estando a niveles bajos en muchas regiones. Respecto a esto, creemos que el 2022 también estará marcado por el retiro de estímulos de los gobiernos y los bancos centrales de manera global, lo que podría ir moderando el crecimiento económico y la rentabilidad de los activos financieros respecto a lo que estamos viendo durante el 2021. En la renta variable internacional mantenemos una mayor preferencia por mercados desarrollados por sobre emergentes, los que podrían verse perjudicados por un mayor riesgo económico regulatorio proveniente de China y el proceso de retiro de estímulos de la FED. Así, mantenemos una visión más positiva hacia los mercados accionarios de Estados Unidos, los que son más resilientes adentos de volatilidad, favorecidos además por un contexto nacional con un mejor dinamismo interno y con un mayor espacio para realizar políticas económicas. En relación a la renta variable local, recomendamos tener una posición selectiva, con preferencia por compañías que cuenten con una mejor posición financiera y que tengan una diversificación geográfica de ingresos fuera de Chile. De igual forma, destacamos que las perspectivas para la actividad local son positivas, sin embargo, el mayor ruido político y legislativo del país podrían generar volatilidad a los activos nacionales en lo próximo. En cuanto a la renta fija internacional, favorecemos mantener una mayor exposición en Estados Unidos a la deuda corporativa con grado espetulativo, a deuda de menor duración con grado de inversión, así como también en países emergentes favorecemos a la deuda corporativa con denominación en dólares, de manera de beneficiarse del fortalecimiento del dólar a nivel global. Con respecto a la renta fija local, tenemos un sesgo positivo por instrumentos corporativos en UEFE con el objetivo de aprovechar el buen dinamismo del contexto local, además de proteger los portafolios de las presiones inflacionales. Finalmente, si quieres saber más sobre nuestras recomendaciones, te invitamos a suscribirte a Invertir a Simple by Visa Inversiones en Spotify y YouTube.